Hola bailarines, aquí estoy otra vez. La semana pasada me pedisteis en Facebook e Instagram que os explicaran un vídeo cuáles son las diferentes escuelas reconocidas de la danza clásica, es decir, las metodologías que funcionan en diferentes países continentes y quiero aclarar que como en un manicomio, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Como me gustan mucho las metáforas, para que lo podáis entender, es como si habláramos de dietas. Pues la dieta mediterránea, se comen verduras, legumbres, carnes, y genera un tipo de ciudadano. La dieta americana, pues es más de hamburguesa, bebidas gaseosas, y genera otro tipo de ciudadano. Así que estas metodologías generan unos bailarines con unas habilidades, también estos bailarines bailan un repertorio, unos tipos de balés que requieren unas habilidades concretas, y vamos a ver nuevamente las oficiales, la escuela rusa, la escuela americana, la escuela inglesa, la danesa, la francesa, la italiana, la cubana, y espero no haberme dejado ninguna. Estás en el canal del método Lorna Hill, donde tus sueños con el ballet se hacen realidad, y hoy te voy a explicar todo lo que sé de las escuelas. Y es una paradoja que, siendo la danza del lenguaje universal, nos encontramos que estas metodologías van a cambiar nombres a los mismos pasos, e incluso van a cambiar la numeración de los brazos, y que los bailarines nos encontramos a veces un poco perdidos cuando un profesor nos está dando clase con la metodología italiana, y nos estamos acostumbrados a la metodología rusa. La primera escuela de la que vamos a hablar va a ser la escuela rusa. Cuando piensas en la escuela rusa, piensas en Vaganova, y seguramente no sabrás que Vaganova tuvo muchos problemas para ser bailarina, y no llegó a ser una bailarina excelente. Por lo menos Petit Pá no la tenía como muy bien vista. El caso es que ese handicap hizo que ella desarrollara toda una forma de aprender ballet, que a ella le ayudó a llegar hasta su máximo, y que luego le hizo muy famosa porque ayudó con ella a muchas bailarines, y la mayoría de los bailarines vienen de ahí, de Rusia, vienen de esa metodología. A mí personalmente lo que no me gusta de la escuela rusa es que lo que veo es que a nivel de conservatorios es que es bastante brutal con los niños. Las bailarinas son muy buenas, en general tienden a coger bailarinas de piernas muy largas y dejar fuera bailarinas más pequeñas, y me gusta mucho más como son los bailarines hombres, saltan, son realmente muy potentes. Me he formado en la escuela rusa, entonces realmente lo que estoy diciendo es que, lo que no es ideal, pero es una escuela fantástica, y está clarísimo, todos lo sabemos, los rusos, de hecho en España tenemos tan metido la escuela rusa, en lo ruso es bueno, que nos ponen malas compañías, porque claro, en Rusia lo que pasa un poco es como aquí con el fútbol, que en casi cada ciudad hay un equipo de fútbol. En Rusia lo que pasa es eso, que en casi cada ciudad hay una pequeña compañía de ballet, y esas son las que hacen gira, y no necesariamente son excelentes bailarines, pero los teatros saben que nosotros tenemos claro que ruso, bailarín, bueno, que nos la cuelan, y nos traen bailarines de segunda división, y aún así cuela, entonces está claro que hay una fama detrás que es real, y que sirve para que algunas personas saquen un poquillo de ventaja. La siguiente escuela de la que te voy a hablar es la americana. Curiosamente, la escuela americana tiene un padre de la danza que es ruso, y que se llamaba Balanchine. Él emigró a Estados Unidos, y creó un tipo de estilo, que era muy rápido, muy ágil, algo realmente muy difícil de bailar, la verdad, es a lo mejor tienes giros en una dirección, aterrizas y giros en la otra dirección, realmente él forzó tanto a los bailarines a sus límites, porque se subieron mucho más las piernas, estamos hablando de la última metodología que se creó, que sus bailarines estaban constantemente lesionados, y ocurrió una cosa a nivel histórico, los bailarines empezaron en Nueva York, que estaba él asentado, como estaban lesionados, y de la casualidad que el señor Pilates estaba en el mismo edificio, empezaron a visitarlo, y descubrieron que les funcionaba su método fenomenalmente, y entonces ese salto que se hizo a nivel de extremo, de mucho más atlético, con las piernas en las orejas, más acrobático, menos sólido, más difícil, porque todo es rápido y es difícil apoyarse, pudiese avanzar, gracias a que estaba toda esta nutrición que aportaba a los bailarines el método Pilates. La escuela danesa es una escuela que está muy centrada en los saltos, la persona que digamos fundó este tipo de escuela, Burnonville, era un gran saltador, tenía unos muslos así, y siempre que veáis bailarines con unos muslos así, podéis sospechar que son de la escuela danesa, es una escuela como se suele decir que es humilde, porque a diferencia de la escuela rusa, que todo es, yo digo a mis alumnos, vodka, un poco más de vodka, porque todo es grande, exagerado, en la escuela danesa todo es como más sencillo, humilde, y la verdad es que hacen cosas como pues saltar con los brazos abajo, y sé que ahora dirás, y eso qué es, pues prueba a saltar sin ayudarte de los brazos, ellos hacen eso, pero hacen valés enteros con los brazos abajo, y claro, de ahí esas pedazo piernas que tienen. Una curiosidad es que Nureyev, que se había hecho en la escuela rusa, y que era, bueno, le costaba un poco, o sea, tenía mucho carisma, pero a nivel de bailarín era bastante sucio, a mí me sorprendió la primera vez que vi vídeos de él, y vi como la batería, y lo hacía sin puntear los pies, y decía, pero bueno, cómo puede ser que este hombre sea como una estrella, y luego me enteré que él se había emparejado con un danés, y que él había viajado allí porque lo había visto bailar, y quería bailar igual de bien que él, y durante esa etapa, él, bueno, se limpió una barbaridad, así que se puede decir que la escuela danesa es una escuela limpia, que está centrada en los saltos, y que, bueno, que si tú puedes con eso, yo creo que puedes con todo. A la escuela francesa le debemos todo, fíjate que hasta los nombres de los pasos están en francés, y en parte se lo debemos porque hubo un rey, el rey Sol, que le encantaba el ballet, y vamos a decir que el ballet era como el fitness de ahora. Él era tan bueno, le gustaba tanto, pero es que además era bueno, tenía muy buenas piernas, y seguramente lo podéis relacionar, si os acordáis de pinturas de esa época, en la que los hombres llevaban mallas, y eso lo puso él de moda, porque como tenía esas piernas tan estupendas, dijo, es que yo quiero enseñarlas, y que todo el mundo reconozca, ya sabemos los egos de los reyes, mis pedazo de piernas, y puso esa moda. Como él podía saltar un poco más alto, por esas piernacas que tenía, pudo empezar a entrecruzar las piernas, y de ahí viene el nombre Royal, porque es el salto que decía el rey. La escuela francesa, de hecho, es conocida por ser muy exquisita, en ella muchos bailarines empiezan, pero no pueden acabar, porque cosas como tener escoliosis, que es cuando tienes curvas en la espalda, o tener las piernas más cortas que el tronco, una serie de proporciones que no te hacen ideal, sales para afuera. Son conocidos por ser súper técnicos, perfeccionistas, pulcros, preciosos, como de foto. Y bueno, la escuela de Mónaco, tiene también esa, sigue esa metodología de la escuela francesa. Bueno, ya podéis ver, que el ballet ha estado relacionado mucho tiempo, con la corte, ¿por qué? Porque es algo que requiere mucho tiempo. Es verdad que a nadie se le escapa, que el ballet es algo difícil, y requiere mucho tiempo libre. Y claro, las bailarines, y todos los profesionales, siempre han ido en las cortes, en las épocas de más dinero. Es decir, que las danzas se iban desarrollando, también porque las cortes, iban dando dinero a esa, a esa danza. Eso quiere decir, que cuando, pues, cuando una corte entraba en crisis, pues, todo el mundo salió como las ratas, a buscar otra corte, donde hubiese dinero, para poder seguir desarrollando su trabajo. En Francia, pues, estuvo mucho tiempo desarrollándose, y tiene ese estilo francés, tan, tan exquisito. Cuando hablamos de la escuela italiana, hablamos de Cecchetti. Cecchetti llevaba la danza en la sangre, era hijo de dos bailarines, y nació, en el vestuario de un teatro. Así que, había mamado la danza, de principio al fin. Además, era alumno de Carlo Blasis, que había sido la anatomista, que había diseñado la danza, como la conocemos ahora, y él hacía mucho hincapié, en que hubiera una metodología, en el sentido estricto de, cada día, estos ejercicios, cada día, este orden de la barra, cada día, y hacía mucho hincapié, en la calidad. Le parecía, que a lo mejor, no hacía falta, hacer tantas repeticiones, pero que esas repeticiones fueran buenas. Fue un bailarín muy atleta, también introdujo las acrobacias en la danza, bailó coreografías, que hoy siguen siendo verdaderos callos para los bailarines, y llegó a fundar su metodología, la llevó a Londres, y de ahí tuvo una gran influencia en la escuela inglesa, que será de la próxima que hablemos después. La escuela inglesa fue de las últimas en desarrollar su metodología, y ocurrió exactamente eso de, ah, no tenemos una metodología, vamos a traer a diferentes bailarines, y vamos a crear nuestra propia metodología para llevarla al país. A mí personalmente, me gusta bastante la escuela inglesa, porque tenía una experiencia, digamos, directa, tenía una profesora que se había formado allí, y todo era, no era tan como machacón, sino vamos a pensar por qué esto sale, por qué esto no sale, son más sobrios, más cuadrados, menos, ¡guau!, que los rusos, y me gustan mucho porque ellos empezaron a darse cuenta que, bueno, a lo mejor, aunque tú tengas un cuerpo perfecto para la danza, cuando empiezas la clase no puedes empezar con tu mejor primera, ¿por qué? Porque son músculos, o sea, y los músculos tienen que estar calientes, y al igual que no empiezas la barra, haciendo un gran malmán, porque sabes que tienes que estar caliente para ese ejercicio, y que es el último en la barra, pues tu primera posición también la hacen músculos, y a lo mejor no puedes tenerlos al máximo. Me parece que, además, añadieron algo que, digamos, a los papás de los niños les gusta mucho, que es que crearon la escuela, digamos, todos los exámenes, en los que, pues esto, vas pasando grado tras grado, a mí personalmente eso no me atrae mucho, no me formé así, cuando salí de mi escuela, y empecé a ver que todo el mundo hablaba de la Royal, la Royal, la Royal, y decía, pero ¿qué es exactamente eso? La gente ha acogido la Royal para, no sé, creo que se convierte en un método muy machacón, porque solamente se trabajan los ejércitos que van a ir al examen, y eso no hace un bailarín, pero claro, tiene muy contentos a los papás, que le dicen, es que tu niña no solo está aquí bailando, sino que está consiguiendo un título, y parece que eso tienes algo, pero la Royal vendría a ser como si tú quieres ser geólogo, o saber de geografía, y como en el examen solo van a caer los millones de habitantes que tienen los diferentes países, y no van a caer, pues ¿cuál es la demografía? Pues no te la aprendes, y eso no es ser un bailarín, pero tienen otras aportaciones como el método sílabos, y bueno, la verdad es que podéis ver que unas escuelas u otras, todas están triunfando, y todas tienen bailarines de alto nivel. La escuela cubana sí que sería la última metodología en ser reconocida, y la persona que todo nos viene a la cabeza es Alicia Alonso y su marido. Personalmente me encanta, porque veo mucha fuerza en los bailarines, digamos que la parte de ser fina y todo esto está ahí, pero con mucha garra, y tiene, sobre todo los hombres giran muchísimo, una curiosidad de la metodología cubana, es que no empiezan la barra por los pliés, porque consideran que el plié es un estiramiento, y aunque es verdad que es un estiramiento, no es un estiramiento como para no poder hacerlo en frío, pero bueno, ellos tienen esa forma de hacerlo, y empiezan con unos tandos rápidos, tienen influencia de la escuela americana, porque sabéis que Alicia Alonso antes de estar en Cuba había emigrado a Estados Unidos, y allí estaba teniendo éxito, y la verdad que los bailarines, sobre todo varones, hombres, en el mundo de la danza, es que todo el mundo sabe que la escuela cubana es excepcional. Cosas que yo, en general, no me atraen tanto, es que tiene como un estilo a la escuela rusa, de ser bastante exigente, y dura con el cuerpo, pero bueno, todos sabemos que la danza clásica, es una carrera, que tiene esos requisitos, igual que hay personas que pagan, por estar con su salud, digamos, por estar ocho horas sentado, o ocho horas de pie, o ocho horas caminando, pues los bailarines también pagan su precio, estando ocho horas bailando, y eso es, eso también tiene un, un qué, y cada cual elige lo que hace. En realidad, todas estas metodologías han sido como evolutivas, vemos que Chequeti do, clases a Vaganova, y entonces cada uno lo que ha ido haciendo, es añadir nuevas herramientas, para hacer más fácil el camino. Hay muchísimos países ahora, que están generando bailarines, como China, Japón, todos los países del este, Brasil, por ejemplo, tiene unas, tiene unos bailarines excelentes, es curioso, porque por aquí, por España, como que no viene nadie de gira, porque ya nos traen a los rusos, pues, no nos llegamos a ver, pero, que no estén reconocidas esas escuelas, no quiere decir, que no estén haciendo un buen trabajo, crear buenas metodologías. aquí en España, de donde soy yo, tampoco hay una escuela reconocida, para nosotros, sí que vemos que mi maestra, que ya murió, y que se llamaba María de Ávila, que generó grandes estrellas de la danza, que muchos de sus discípulos han sido grandes maestros, que han ayudado a otros bailarines a hacer grandes estrellas, pero hay mucha gente haciéndolo bien. El mundo de la danza siempre ha sido muy internacional, y, porque tenía eso el lenguaje común de la danza, aunque ya hemos visto que en algunos detallitos, vamos teniendo diferencias, y, la verdad es que ahora hay muchísima más posibilidad de viajar, y podemos ver, como los bailarines se van mezclando, algunos dicen, estoy aquí en Europa, y quiero empezar a hacer repertorio más americano, o al revés, los americanos apetece venir a probar, como es bailar todo el repertorio, europeo, y los bailarines tienen un montón de perfumes diferentes, y a mí me parece precioso, porque eso es el crecimiento, al final ir encontrando, qué puedo aportar yo, qué puedes aportar tú, cada vez hay mejores bailarines, cada vez hay más mejores bailarines, es decir, que casi en casi en cada ciudad, puedes encontrar bailarines extraordinarios, cosa que antes era como un poco más, pues tenías que ir a una ciudad muy concreta, ahora la danza tiene un nivelazo increíble, hay muchos aportes de la ciencia, como por ejemplo el método Pilates, que lleva 10 años, no, 100 años, acompañando a los bailarines, y eso ha hecho que lleguemos a nuestro máximo potencial, y que estoy segura que será superado, que dentro de 10 años diremos, pero qué es esto, esto, lo que hacíamos no habrá nada que ver, así que puedes elegir una metodología, porque te va a funcionar muy bien, y elige la que está funcionando en tu país, no te compliques la vida, porque todas las respuestas te van a ir llegando, seguramente te estarás preguntando, cuál es el método Lorna Hill, y es solamente una aportación más, para que haya menos sufrimiento, y que el camino sea más fácil y rápido, como habrás oído, yo me formé con una maestra, que estaba completamente influenciada, por la escuela rusa e italiana, y además tuve otra profesora, que fue una gran influencia en mí, que se había formado en el Royal Ballet, así que para mí esos dos, fueron fuentes increíbles de conocimiento, una era más el empuje, y otra era más vamos a pensar, vamos a ver qué podemos hacer, esas dos cosas sumadas, me dieron una super base, y estoy muy agradecida, lo que pasa es que como todo es evolución y cambio, encontré una respuesta a mis preguntas, porque una cosa que me pasaba, es que decía, vale, yo tenía un cuerpo bastante cercano, a lo que necesita un bailarín, en cuanto a rotación, pie, todo eso, pero veía que a la hora de enseñar, no todo el mundo tenía un pie como el mío, o un andeor como el mío, y yo pensaba, yo tengo que ayudar a las personas, que tienen un pie plano, un pie demasiado cabo, o un poquito andeor, o una espalda X o Y, porque lo que no me gustaba de la danza, y que sigue pasando hoy en día, es que está pensada, está pensada y es así, para una serie de cuerpos muy específicos, y claro, el 98% de las personas que hacen danza, no tienen ese cuerpo tan específico, y por lo tanto, para mí, me parecía que había muchos danos colaterales, y yo quería enseñar, llegar a más gente, quería democratizar la danza, sí, y necesitaba nuevas herramientas, tuve la suerte de encontrar una profe, muy cerca de mí, por eso os digo, empezar, lo importante, empieza donde estás, y ella se había formado en mi escuela, pero 10 años antes, y le había fallado cosas, porque no tenía, digamos, un cuerpo tan fácil, como es necesario, y había viajado a Francia, y había cogido, un método de barra al suelo, que si no sabéis lo que es la barra al suelo, y queréis que haga un vídeo, me lo podéis poner en comentarios, el caso es que ya había empezado, a poder enseñar, sin tensión, y sin compensaciones, era, para mí es una genia, y, luego, la parte que, de Pilates, que me invitó a estudiar anatomía, me dio muchas más pistas, y poco a poco, he podido entender, por qué no funcionan los otros cuerpos, y qué cosas se pueden hacer, para que tú puedas bailar, y te puedas ayudar a los beneficios, de la danza clásica, y no, los contras, porque lo que sí que es verdad, yo siempre hago esta metáfora, es que, digamos que los profesores de danza, son como jardineros, especializados, en la rosa de Lely, y saben todo, lo que hay que darle a una rosa de Lely, el agua, el abono, qué luz, qué hacer con ella, en primavera, en verano, entonces, qué pasa, que son increíbles expertos, en jardinería, de esa rosa, pero yo quería un jardín, pues con hibiscos, con la planta de Pascua, no sé, con de todo, porque me parece un jardín más bonito, no digo que no sea una maravilla, ver una compañía, donde todos los bailarines, son rosas de Lely, porque para eso, fue diseñado el ballet, pero pensaba, jo, yo quiero llegar a todo el mundo, y quiero que todo el mundo, se beneficie, y claro, si tú obligas, a un hibisco, que tiene la flor de un día, a adaptarse, a las necesidades, que no le corresponden, pues te encuentras, con un hibisco, que está ahí como sufriendo, no da sus mejores flores, no es posible, así que eso es, básicamente, el método Lorna Hill, si quieres que haga un vídeo, con más en profundidad, solo tienes que ponérmelo, en comentarios, ya sabes, que hacemos unos talleres, que se llaman, los siete errores del ballet, porque lo que quiero, es que haya un cambio, de paradigma, que la gente, no esté usando, unas instrucciones, que corresponden, para esa rosa, si son un hibisco, y lo que deseo, es que llegue, al máximo número de gente, en el mayor, en el mayor, la mayor rapidez, porque así, hay menos gente sufriendo, y hay más gente, amando la danza, sin ese sabor agridulce, que veo que, muchas de mis fans, tienen, esa, eso, voy a dar el 200%, estoy súper frustrada, pero mi amor por la danza, va a poder con ello, eso creo que no es verdad, eso también me pasó a mí, y creo que lo que ocurre, es que al final, te quemas, y dejas de bailar, triste, lesionada, o triste y lesionada, y eso es lo que yo quería cambiar, y esa es mi aportación, obviamente, no es una aportación, al mundo profesional, del ballet, pero os digo, que si, esta profesora, que está, que si la podéis visitar, está en San Cugat, muy cerquita de Barcelona, ella trabaja con niños, y con su metodología, de barra al suelo, consigue sacar, el máximo potencial de ellos, sin generar tensiones, y, y tiene, y tiene bailarines, trabajando como, por Europa, quiere decir, que se puede llegar a ser bailarín, con un cuerpo no tan ideal, pero hace falta, que estés en manos de alguien, que sabe bien, y que tiene buenas herramientas, ahora, no dejes de hacer, empezar, por no tenerlo perfecto, tú empieza, descubre dónde están, los momentos que te atascas, y sigue buscando, y eso ha sido todo el vídeo, de la metodología, diferentes de la danza, espero que me sigas, que te suscribas, y que me comentes, todo lo que es importante para ti, porque estoy aquí para ayudarte, un besito bailarines, primera bailarina, no encontraba, no contaba, con muchos, esbitos, compas, compas, compas.